Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Y aunque busques un lugar, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Y para qué sirve tu corazón Y para qué sirve tu corazón Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que te terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Ni para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón No recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón